Ahí salen los duros Llegaron los fuertes Se visten de verde ¿Qué equipo será? Juegan de los lindos Todos colombianos En la nueva raza es Fútbol nacional Oh, 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 mi nacional Yolé, olé, mi nacional Yolé, olé, mi nacional Oh, 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 mi nacional Yolé, olé, mi nacional Yolé, olé, mi nacional Juegan de los lindos Juegan de los lindos Yolé, olé, mi nacional